¡Suscríbete al canal! 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 VEBA, VEBA, VEBA VEBA, VEBA VAMOS VAMOS FUAAA SON GECO DE PUTAS Eh, donde esta mi mano Me ha quedado pillao Ya funciono, yo apoyo Directing resave me pone Lo que esta cargando Madre mia Eh, mirad mi directo tu DIOS OOOH, OOOH, DIOS Me estoy cayendo Me estoy cayendo, mi puta madre No te crees DIOS What the fuck Hermano mi muerto ¿Que? ¿Que? What the fuck Me como el culo hermano Me como el culo hermano Me se veo rito Me se veo rito Me se veo rito Hermano hermano Estoy viendo el trailer Los controles no estan puesto ningun No estan configurando ningun control eh No jodas Nooo Imitad, imitar ahora, imitar ahora No hay ningun control AHHHHH Come la polla hijo de puta La puta musica tio DIOS A ver, ¿puedo nadar? A ver, que se puede construir mientras que nada Y se puede OOOH, OOOH, OOOH Esperate, OOOH Pero puedo hacer una paja directo loco Eh, eh, nadar, nadar Ay, 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 mi nene Madre mia las mecánicas Solapid, te quiero succionar la polla En la oOOH WTF, WTF Eh, que me han disparado Me han matado tio Me han matado tio Eh, me quiero cambiar todos los controles Que cojones Ay, en favor, que me estas pesteando toda la partida Osea, que haces pesteando el viejo Hay un coche de eso que... No hay, no hay arena No hay arena No hay arena WTF Madre mia, Madre mia MADRE DE JESUCRISTO NOOOOO MARICO Imitadme, Imitadme Imitadme No, no sale nada, campaign Pero, what's going on, is it good? Ya, que te estoy diciendo, Pepe, que lo tienes en público WTF Imitadme, Imitadme Imitadme, chavate Bro, I just slept, I woke, I slept 3 hours Wait a minute Wait a minute Wait a minute Wait a minute I'm playing, I'm gonna win the first game Uhhh Uhhh I just put arena out Is it due arena? I don't know There is no arena There is no arena No, there is no arena No, there is no arena No, you are not De la pela, tío Oii, te callas 분 Oii, los minis y los escudos Como se ven de raro, WTF No way Dora, mira Dime, dime, dime Mira, mira, mira Mira a quien llevo Espera No lo mates, no lo mates He matado a un niño No me lo puedo creer, Marky Ven, ven, ven Yo llevo a este Niño, me lo llevo ¿Dónde lo llevamos? No lo llevamos, no lo llevamos ¡Hala, que lo he tirado! ¿Le has suelto? Cliqueale, cliquea, o sea, en plan, tíralo ¡Yupi! ¡Ah, ah! ¡Wua! Niño, niño, niño Disparen, disparan, disparan de lejos ¡Quita, quita, quita, quita! Me he pegado a 25 Voy a lanzar un cohete, eh ¡Hala, me ha matado! ¡Nos vamos, nos vamos, Marky! ¡Dora, dora, dora, dora! ¡Dora, dora, dora, dora! ¡Suéltame, suéltame! ¡Niño, niño, niño, salta! ¡Mátalo, matalo! Lo tienes detrás ¿Cuándo pesco? Marky ¡Ah! ¡Hala, que es esto! Mira, Marky, te ocupa dos espacios eso Tienes que soltar dos armas A ver, ¿eh? Te ocupa dos espacios en el inventario, Marky ¿Qué hago? ¿Qué hago con esto? Nada, puedes tirar, venga, ¡cúrame! ¡Eh, hay gente, hay gente! Mira, 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 le lanzo cura al otro ¿Dónde está? Hay más gente, hay más gente Arriba, arriba ¡Uy, la atormenta, la atormenta, jefe! Bueno, tengo que quitarme la vibración Otro va a salir por aquí, ¿no? Me he quitado 16, Luke ¿Veis? Lolo, ¿por qué meto el zoom? ¡Pardón! ¡Toma! ¡Veis que va! ¡Luncha! Dispara, dispara, dispara Toma, 105 Toma Lo que está en tiro Pero literal, ¿eh? 17, que win, ¿eh? ¡Guau, guau! ¡Qué locura, qué locura! ¡Guau, guau! Estoy a 20 de vida Más CW Marky ¿No hay replays? ¡Dora, dora, dora! Vente para atrás, vente para atrás Madre mía, ¿cómo quita? Mira, mira, mira La AUG es él, ¿eh? Me mata, me mata el niño Pero que mal se construye, que mal todo Y me mata Y me mata El puto niño Reanima, reanima, Marky Me voy a matar, loco No te lo explica, ¿eh? ¿No tiene match? No Y yo lo pido, lo mío, pido, lo mío ¡Hola! Me he caído un poco, ¿eh? ¡Ah, qué locura, qué locura! Me tengo que cambiar los controles, tío ¿Qué? Me he caído un poco, ¿no? Primera victoria ¡Tío, tío! ¡Tío, tío!